La defidencia de atendernos es el defensor de la tercera edad, el doctor Eugenio Semino. Eugenio, Mario, saludos, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mario? Qué gusto estar con ustedes. Bueno, bueno, Eugenio, creo que ahí mientras tratamos también de incorporar a Adrián, la alusión es inevitable, ¿no es cierto? Hay algunos jubilados que han sido excluidos, supongo que habrá una y otra recurrencia a otras instancias legales, pero bueno, primero desde el punto de vista conceptual, ¿qué opinan? Sí, en realidad inclusive tenemos opinión y acción al respecto, porque nosotros cuestionamos los beneficios de Cristina Fernández de Kirchner, ya hace algunos años, estamos presentados como amigos Curiae, conjuntamente con el doctor Luis Rennerrero y el doctor Daniel Sarsay, para cuando se trate algún día, lo que llegó a la corte en febrero del 21, que tiene que ver con ese doble beneficio que recibe de la ley 24.018, que es una ley del 93, que todos los gobiernos hablan de ella, la van a derogar, pero ahí sigue vivita y coleando, y viviendo de ella no solo la ex presidente y vicepresidenta, sino condenados con inhibición de ejercer puestos públicos de por vida, como el señor Vudú, los que han sido presidentes por siete días, como el señor Rodríguez Sá, es decir, una melange de privilegios, y todo esto en el marco donde seis millones de argentinos y argentinas, cobrando un haber mínimo, no pueden cubrir un tercio de su canasta necesaria. Eugenio, vamos a incorporar a Adrián y a esta línea. Adrián, Adrián Trócoli, abogado profesionalista, gracias por atendernos, Adrián. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola Eugenio. ¿Qué tal? Bueno, te imaginas de qué tema estamos hablando, ¿no? No, no, no se me podría ocurrir el día de hoy que podemos estar, a quién le podemos estar dirigiendo un ratito. La atención. Yo, a ver, creo que poco para agregar para lo que dijo Eugenio, en algún momento uno expresó sus palabras, en algún momento lo escribí, así que te imaginas que si le dediqué una hermosa columna en un matutino, sigo opinando que no tiene derecho a ninguno de los dos beneficios, pero me parece que desde lo formal no corresponde, técnicamente el Ejecutivo no, la ANSES no tiene facultades para dejar sin efecto un beneficio que fue otorgado. No, creo que tiene que intervenir, la ANSES tiene que ir a pedirle a la justicia que le dé de baja porque considera que se dieron a estas situaciones. Exactamente. Es muy sencillo. Esto es la cosa juzgada administrativa, esto significa hasta dónde la validez del acto administrativo se puede mantener y dónde no. Dónde no, bueno, en la justicia, porque en sede administrativa no se puede dar vuelta. Se podría dar vuelta, por ejemplo, si ella pide ir a otro beneficio, porque eso está en la letra ley. Entonces, bueno, si hay una incompatibilidad entonces actúan. Pero esto no está cumpliendo con la ley, está interpretando una ley y la verdad que los intérpretes de la ley son el Poder Judicial. Los que crean las leyes son el legislativo y el Ejecutivo lo único que tiene que hacer es cumplirla. Bueno, acá... O sea, Adrián, estás diciendo que esta decisión administrativa es vulnerable desde el punto de vista legal. Mira, Mario, me parece que hay algo elemental. Yo no estoy actualizado en el derecho como quienes hoy lo ejercen. Pero recuerdo el artículo 109 de la Constitución Nacional. El Ejecutivo no puede autorrogarse facultades judiciales. Y realmente coincido con lo que dice Adrián, que es muy claro. Es decir, tiene que recurrir judicialmente para rever su propia decisión administrativa, ¿no es cierto? Hubo... A ver, este... Hubo un antecedente, en el mismo caso de la señora Fernández, que creo que hubo durante el gobierno de Macri, no que una de las dos cosas, o la pensión, o la jubilación, le dieron a optar y después hubo un recurso, intervino en su momento durante el gobierno de Fernández, Zannini como procurador, y le devolvieron las dos cosas. ¿Es el antecedente o estoy equivocado? De hecho, ese antecedente figura... Perdón. Es el antecedente figura en la resolución del ANSES. ANSES dice que eso sucedió y ahí hay otro problema más todavía. Es ese precedente, todavía no está terminado, es rarísimo, porque la verdad es que para mí tendría que estar imputada Roberta, sin mucho más, por lo menos, estudiado el tema, porque levantó un juicio que tenía ANSES contra Fernández de Kirchner y le otorgó el beneficio, como bien decías, porque Zannini emitió un dictamen. La verdad es que ANSES no tiene facultades para dejar de apelar el recurso. Y tampoco... Bueno, pero ahí es distinto, porque ahí sí Macri estaba interpretando, el gobierno de Macri en realidad, atrás de ANSES estaba sí interpretando la ley en cuanto a la incompatibilidad. Decía, no, mira, el artículo 2 creo que es que habla de las incompatibilidades, dice incompatibilidad con todo otro beneficio, y esas sí son facultades que le da el legislador al ANSES. Acá no. Exactamente, mira, inclusive, les comento, ese expediente lo tiene la Corte de febrero del 2022, exactamente, y estamos presentados como amigos del tribunal, amigos curiosidades, el doctor Luis René Herrero, Daniel Sáenz y yo. Así que lo podría resolver la Corte en ese sentido muy rápidamente, hace dos años que lo tiene, ¿no? Sí, lo que pasa es que justo ese expediente tiene todos los errores y inulidades posibles desde el momento que sale ANSES, y quizás lo más prolijo hubiera sido que el ANSES suspendiera el beneficio, se presentara en la justicia, explicara por qué quería suspenderlo y pedir la autorización al Poder Judicial. Cuando lo hizo Mario al revés, se complicó, y después la propia ANSES, bajo la orden de Rabarta, dejó caer una acción que tenía el Estado, otro disparate. Entonces, la Sala 3, si mal no recuerdo, le rechazó el recurso a los legisladores y los legisladores dijeron, ok, por total, sí, ANSES. Y ANSES, cuando vio que estaba sola, tiró la toalla. Perdón, hablando en castellano, la verdad es que entre unos y otros se cubrieron, y la verdad es que funcionaba el mismo gobierno, gente que ascribe seguirla a pesar de una eventual condena firme, y ese es otro tema importante. No habiendo una condena firme, la verdad es que hay un principio de inocencia, esto para arrancar. Y segundo, no me parece la forma, la cuestión política, que haya un vicepresidente con condena firme desde hace mucho tiempo y que no se actuara en esa situación, y si en el caso de la expresidente. Me parece que hubiera sido más prolijo arrancar por quien tenía la condena firme, ¿no? Sí, yo creo, perdón, que... ¿A quién te referías, Adián? ¿A quién te referías? No, que Amado Boudou tiene... Claro, Boudou no tiene derecho a tener nada. Y perdón, Eugenio, te agrego una cosa, hay dos proyectos de ley presentados en la Cámara de Diputados, esto está en la Comisión de Asuntos Constitucionales cuyo presidente es de la Libertad Avanza, y no han avanzado con estos proyectos que le darían un contenido cabal, es medio largo explicar, pero en definitiva permitiría que una interpretación auténtica, como se llama el Congreso a estos proyectos, permitirá quitarle el beneficio a, por lo menos, los imputados, perdón, los condenados. Y yo creo, perdón, y coincidiendo con todo lo que dicen ustedes, lo que dice Adrián, es un acto impolítico, de muy mal manejo en términos de lo técnico, que podría ser bien, y que en realidad es más cara que tenemos 6 millones de jubilados y pensionados que se está muriendo de hambre. Bueno, hoy teníamos que, desde luego, analizar este tema, porque bueno, está en el primer plano. Título, ¿alguna novedad judicial adicional en la semana, Adrián? No, para cerrar esto, si me permitís, la verdad es que yo coincido con la intención, pero las formas son equivocadas, y podrían generar un riesgo en tribunales innecesario. Por el otro lado, la única novedad es que el fallo de Mendoza se comenta, voy a decir una, voy a decir una infidencia, una barbaridad. El comentario de tribunales es que no estarían solos, por ahora sabemos que tienen alguna demora los tribunales, pero la lógica de Mendoza, del fallo de Mendoza, fue esperar a ver qué sucedía con la ley, porque eventualmente el que tiene que corregir esto es el Poder Legislativo, y cuando el Poder Legislativo sacó una ley que mucho no servía, y para colmo fue vetada, entonces, muy poco tiempo fue eso, un mes después, intervino. Y aparentemente aumentarían los casos. Sí, ya te puedo decir que esto está en camino a la Corte, porque antes se opuso a la resolución. Gracias, Adrián, por habernos acompañado, y gracias, Eugenio, como de costumbre, es un miembro. Gracias a ambos, un abrazo muy grande. Un gran abrazo y buen fin de semana. Estaba el doctor Adrián Tócoli, abogado previsionalista, y el doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, nos estamos yendo, gracias por habernos acompañado. Como siempre nos encontramos aquí todos los...